Sin embargo, hay un bloqueo ahora permanente de los legisladores del conservadurismo y ya es muy difícil hacer una reforma constitucional porque se requieren dos terceras partes de los votos para hacer una reforma constitucional. También una reforma constitucional que se logró que se permita el apoyo de la seguridad pública y de la Marina. Sin embargo, hay una fecha límite porque no fue en definitivo, hay un transitorio en la Constitución en el que se tiene que hacer una revisión. Se termina el tiempo en marzo, en abril del 24. Entonces, por eso estamos también planteando una reforma constitucional con el propósito de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y que continúe participando en labores de seguridad pública, tanto la Marina como el Ejército. Hay oposición, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. ¿Qué otra cosa nos falta? Bueno, pues la reforma electoral porque no hay garantías de imparcialidad en los organismos actuales, ni en el INE ni en el Tribunal Electoral. Son organismos que en su mayoría están integrados por personas, mujeres y hombres que no tienen realmente vocación democrática. Lo que estamos proponiendo es una reforma para que a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral los elija el pueblo, con voto directo, todos los mexicanos puedan elegir a quienes van a formar parte de este poder electoral autónomo que nos dé garantías a todos de que se va a respetar el voto, de que ya no va a haber fraudes electorales. Los organismos electorales se hacen de la vista gorda o actúan de manera tendenciosa, protegen a los del bloque conservador y solo sancionan a quienes no ven con buenos ojos. También implica reducir el presupuesto de partidos, reducir el número de legisladores, reducir los gastos del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral. Queremos que se establezca un auténtico, un verdadero sistema democrático y que impida, se destierre para siempre el fraude electoral.